Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo al Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Teja Ranger TRE936FFB Este radio se lo preparamos para nuestro compa Henry Alanis y va a andar haciendo ruido por Miami, Florida A este radio como pueden ver en la parte de abajo le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo Y una barra de led audio rítmica en color azul, ahora vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Y este es el sexto y último llamador de entrada Aquí al centro de la caja de llamadores tenemos el control de volumen de las músicas de fondo Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Música de fondo número 3 Y esta es la cuarta y última música de fondo 4 músicas de fondo y 6 llamadores de entrada en este Teja Ranger Elite Estos radios que los tenemos nuevamente en existencia aquí en MrXCV Shop Si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Este es uno de los modelos más populares durante el año 2020-2021 Nuevamente los tenemos aquí en MrXCV Shop Ya sea este modelo o algunos también tenemos algunos cromados Que es la versión 966 E incluso unos más pequeños como el Teja Ranger 797 Que queda perfectamente en la instalación original de los troques De los troques recientes Pero aquí tenemos este Teja Ranger Elite Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Si es que te gustó Yo soy el Junior de MrXCV Shop Y nos vemos la próxima